La diputada Carla Prendas como nueva jefa de Fracción de Liberación Nacional para el último año legislativo, para muchos no es sorpresa. Es una de las figuras de confianza en el equipo del candidato presidencial Verdi Blanco, según lo dio a conocer el mismo diputado Álvarez de Santi, cuando anunció oficialmente sus aspiraciones. Vamos a hablar con todas las fracciones políticas, vamos a establecer un acuerdo para el primero de mayo en base a las reglas del juego de una agenda de proyectos de ley, que eso es muy importante para Liberación Nacional. Sin duda es un año con algunas particularidades, es el último año, es un año con un ambiente más difícil por la campaña electoral que abre frentes y que eso es indudable. Liberación Nacional va a tener un balance en responsabilidad como oposición y como una fracción y un partido que se prepara para gobernar en el 2018. Entre tanto, la fracción del partido Acción Ciudadana eligió en la jefatura de Fracción para el último año legislativo a Javier Cambronero. En la bancada se ha ocupado especialmente el tema de infraestructura, con fuertes críticas por excesivos favorecimientos al concesionario de la Ruta 27, el manejo del fideicomiso para la nueva carretera San José San Ramón y las interminables deficiencias del servicio de tren, entre otros puntos. Hay una serie de iniciativas de ley que al gobierno le interesa sacar avante referidos a materia fiscal, pero también un conjunto de iniciativas que los diputados y diputadas del Partido de Acción Ciudadana, de acuerdo al ideario del PAC y a nuestro plan de rescate, nos interesa sacar avante en temas de infraestructura, en temas de transparencia, lucha contra la corrupción y también en materia agro, que es el común denominador entre la diputada Madrigal Flores y este servidor. Tanto la bancada del PAC como Liberación Nacional esperan lograr acuerdos sobre temas clave para el país, más allá de las leyes para nuevos impuestos, con la esperanza de que la abierta campaña política, ya en el último año, no sea una limitante. Nosotros ya hemos manifestado cuál nuestra posición como fracción no va a variar y esperamos ver cuáles son las disposiciones, los lineamientos y la dirección que va a generar el gobierno con respecto a esta agenda fiscal, que sin duda tiene que establecerle al gobierno de la República. Tomando en consideración que el pueblo costarricense ha cambiado y la madurez que hemos visto en el espíritu cívico y patriótico, le va a permitir a los costarricenses determinar, discernir en cuáles partidos políticos, en cuáles diputadas y diputados han asumido en consideridad esta bandera anticolor en arras de sacar al país adelante y cuáles han venido acá realmente pensando en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. En el PAC, la subjefa de bancada será Marlene Madrigal y en Liberación Nacional, la subjefatura la ocupará el diputado Olivier Jiménez, representante de cantones de la zona sur.